Buenas noches, pueblo hondureño. Hoy es 13 de mayo, son las 7 y 32 minutos. Vamos a actualizar las cifras de coronavirus COVID-19 para nuestro país. Hoy se han realizado 451 pruebas, vea usted, de las cuales 175 han resultado positivas y 276 negativas. Esto es la distribución de los nuevos casos. Veamos, siempre Cortés muestra un número muy alto de casos, 145 corresponden al departamento de Cortés, 14 Atlántida, 8 Francisco Morazán, 4 Santa Bárbara, 2 de Lloro, Lempiricholuteca, cada uno de estos departamentos con un caso. Posteriormente en el comunicado podrán ver la distribución más específica de cada uno de los nuevos casos positivos, cómo se han distribuido en el país. Y vemos el resumen para hoy, 13 de mayo. De estos nuevos 175 casos, ya llegamos a un total de 2,255 casos totales. Y lamentamos siempre, Laboratorio Nacional de Virología de la Secretaría de Salud nos confirma dos pruebas positivas para personas que fallecieron y que suman ya un total de 123 ciudadanos y ciudadanas que lamentablemente han perdido la vida. Y vemos algo positivo, que 26 personas más se han recuperado, sumando un total de 237 familias que tienen a sus parientes ya en buen estado y con pruebas de PCR negativas que demuestran su recuperación total de esta enfermedad. Veamos este gráfico del estado de los casos. La gran mayoría están activos, un 84% de los 2,255 casos totales están activos, 5% fallecidos, un poco más, en realidad 5.4% ha fallecido, es lo que llamamos la tasa de letalidad y 11% se han recuperado. ¿Qué significa? Esta es la gran totalidad de los casos que se han diagnosticado en nuestro país, 2,255 de los cuales un poco más del 5% han fallecido. ¿Cuál es el reto? Que todo este grupo de casos activos se conviertan en recuperados, se conviertan en recuperados y que no fallezcan. Y aquí es donde sabemos que todo el personal médico, todo el personal de enfermería, de laboratorio, del personal de apoyo, de todos los hospitales, es donde se realizan todo un enorme esfuerzo para que las personas no se agraven y recuperar la salud. Entonces, para esto vamos a ver los casos que fallecieron, corresponden los confirmados a uno de Cortés y otro de Comayagua. Y veamos cómo se distribuyen los nuevos recuperados. 13 de Cortés, 5 de Francisco Morazán, 3 de Choluteca, 3 de Intibuca, Valle y Atlántida con uno. Así se distribuyen los recuperados. Ahora veamos esta gráfica, este cuadro. Los hospitalizados, 271 están hospitalizados. Estos 271 corresponden y todos estos que están aquí corresponden al porcentaje que veíamos en la gráfica de los que se encuentran en condición activa. Activa significa que la enfermedad todavía que se encuentran con la enfermedad que no se han recuperado, no han sanado, de los cuales 7 se encuentran graves. 21 en unidad de cuidados intensivos, es un total de 28 personas que su estado de salud es delicado. 243 se encuentran estables. Estos 271 hospitalizados corresponden a todo el país. Hospitales públicos y privados de todo el país registran 271 personas hospitalizadas. ¿Y qué es lo importante acá? Lo importante es que usted no llegue ya al hospital cuando se encuentre en un estado grave. Por eso es importante que la captación sea antes. Pero más importante es que usted use, por ejemplo, la mascarilla. Que no salga de su casa sin la mascarilla. Mañana probablemente a un grupo de la población le toca que salir o puede salir a abastecerse de alimentos y medicamentos. No es que le toca, puede si tiene la necesidad. Pero si no tiene una verdadera urgencia, no salga. Lo más importante, lo más seguro es que se quede en su casa. Claro, sabemos que hay un grupo importante de la población que necesita trabajar, forma parte del sistema agroalimentario, del sistema sanitario, del sistema de seguridad que necesita trabajar. Pero si usted está en su casa, no tiene que salir, presenta algún síntoma, no se automedique. Llame al 911. Sabemos que las líneas pueden saturarse porque los que están atendiendo en el 911 es un grupo de médicos que pueden estar en líneas ocupadas. Muy bien, trate de contactar o si usted puede ir a una unidad de salud, puede ir a una unidad de salud también. Pero si no, también puede llamar o puede entrar en internet, si tiene la posibilidad, a encuestasonduras.com. Ahí puede colocar sus datos. Hay varias formas, entonces, como usted puede comunicar que tiene alguna sintomatología. A través de personal médico de enfermería que trabaja o en una unidad de salud, a través del 911 o a través de esta página web donde están encuestasonduras.com. Ahora bien, ¿qué es lo importante? Que usted notifique los síntomas de manera temprana. Porque si usted llega al hospital cuando ya está en una condición muy complicada, pues entonces es una enorme tarea y una labor titánica para los médicos y las enfermeras recuperar su salud. Y si bien es cierto, la tasa de letalidad ha ido bajando, nuestros médicos y enfermeras están teniendo más éxito en rescatar pacientes de esta enfermedad, no significa que eso nos debe de confiar para llegar ya tarde. No, notifique temprano, busque el auxilio temprano. Y aquí un llamado a toda la población, porque esto nos permite que si la gente no está notificando, no está avisando por un temor a ser discriminado. Es un llamado a la conciencia de toda la sociedad. Son momentos que debemos demostrar la solidaridad, mostrar el apoyo, mostrar el humanismo. Las personas que enferman o tienen síntomas necesitan nuestro apoyo, no la discriminación o el rechazo. Colaboremos todos, porque solo juntos vamos a vencer esta enfermedad COVID-19. Vamos a continuar informando en los siguientes días. Que Dios bendiga Honduras.